¿Qué pasa con el turismo en Madrid? Hace apenas seis meses, ocho meses, parecía que el turismo en Madrid se un día, Barajas desaparecía y esto era un desastre. Y hoy podemos tener la satisfacción de que los datos ponen de manifiesto como se ha recuperado el número de pasajeros, se ha recuperado el número de turistas, se ha recuperado el número de vuelos y lo que es más importante es que las proyecciones a futuro son todas positivas. Y gracias a ese empeño y a que este proyecto lo que viene es a impulsar el objetivo que todos compartimos, que es hacer del aeropuerto Adolfo Suárez el gran centro de distribución del sur de Europa, el gran aeropuerto de conectividad entre Europa y América, también el gran núcleo de distribución interior en nuestro país, pues sea una realidad. Por eso el que hoy tengamos aquí la sede de este segundo hub junto al de Iberia en la T4 y que esto realmente nos sirva para incrementar el número de pasajeros y de visitantes, pues es una magnífica noticia. Los pasajeros vengan a Madrid, se queden en Madrid, disfruten de Madrid y luego salgan desde Madrid. Ese es el objetivo, en eso es en lo que queremos seguir trabajando y ahí, por lo tanto, vamos a volcar también nuestros esfuerzos como lo hemos hecho hasta ahora.